Esta era una promesa que nos había hecho el senador en la anterior visita, en donde nos manifestó, digamos, que iba a gestionar a través de la Cámara algún, como en este caso, algún subsidio extra para lo que es el cerramiento, digamos, del hall. Así que, bueno, hoy nos está visitando y el mecanismo es una factura del proveedor que está haciendo esta estructura. Entonces, digamos, la Cámara de Senadores directamente le paga al proveedor, digamos. No lo recibimos nosotros como biblioteca, sino que directamente el proveedor, en este caso, que lleva adelante la construcción de la estructura. Bien, ¿de cuánto es el monto recibido? En este caso son 40.000 pesos. Que se van a utilizar para el cerramiento del hall del cine Teatro Rivadavia. Exactamente, exactamente. O sea, hay una etapa en donde nosotros recibimos, un aporte importante y que eso, digamos, dio comienzo a toda una serie de tareas que es, digamos, coordinar con el proveedor, un proveedor local, para que se ponga a construir las aberturas de aluminio. Esto va a estar todo cerrado con abertura de aluminio y vidrio. Y esta estructura que ustedes ven acá es la que va, de alguna manera, a formar el hall del cine, en donde van a estar las puertas de acceso al hall principalmente. Esas puertas también, digamos, tienen características especiales, porque son puertas con barra antipánico, similares a las que tiene la sala. Teniendo en cuenta la cantidad de obras, de teatro, espectáculos que se llevan a cabo en el cine, ¿en qué beneficia, digamos, el cerramiento llevar adelante esta nueva obra? Sí, en primer lugar, digamos, hay un beneficio que tiene que ver con la estructura, propiamente dicho, del hall, que, bueno, al estar abierto, digamos, está de alguna manera expuesto a las inclemencias climáticas. Tanto viento, polvo, humo, todo ese tipo de cosas que terminan alojándose aquí en el hall. Así que el beneficio del cerramiento va a ser principalmente ese, desde el punto de vista de lo que es estructural. Y después también, lo otro que es muy importante también, es darle comodidad, digamos, a la gente que viene a los diferentes eventos, porque, bueno, va a estar al resguardo, tanto del frío como del calor. Vamos a poner una serie de butacas acá, como para que la gente pueda esperar cómodamente a que se abra la sala para los diferentes espectáculos. Así que ese, digamos, es el beneficio para el espectador, digamos. Respecto a la proyección que tienen para este año que inicia, el 2019, ¿cuáles son los proyectos que tienen en base a la obra del edificio de la biblioteca? Mirá, nosotros constantemente estamos gestionando recursos, tanto en la provincia como en la nación, como para, digamos, continuar con la construcción del edificio. Particularmente en este momento tenemos, digamos, ya se inició el año pasado, gestiones ante el Fondo Nacional de las Artes para avanzar con algunas partes como es el entrepiso del futuro edificio de la biblioteca. Y también otras gestiones que se están haciendo a nivel provincial para también, digamos, obtener recursos para seguir avanzando con la construcción. Música 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 Música